Soy de GDL, México y mi tierra, yo por mi bandera voy con todo hasta la muerte. Mi propia meta la superé, de pesar de que ahora yo soy el rey. Con hambre de ser alguien en la vida, bien recién la risa. Pónganse mientras casi, suena la matraga y el corte parejo no me llega ya remanda. Pate Tiffany en mi reloj, hoy ando en modo bélico, arriba de un bugatti que en la carretera ruge como un león. Un par de las cuentas hoy en martes 13, soy terror, yo soy su mala suerte. Como el águila con la serpiente, así menos como yo en gallente. A ver bien o mal de mi la gente, yo sigo generando patas de peón. Y arriba la bandera mexicana, compa Canelo. ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! ¡Tres, cabrón! Para poder superarme, siempre ando en modo activado. Nada ha sido regalado. Y agradezco el compañero, ya todo el fin que he formado. Para los contras hoy en martes 13, soy terror, yo soy su mala suerte. Como el águila con la serpiente, así menos como yo en gallente. A ver bien o mal de mi la gente, el cálido al mar está toda suerte.